Conducir en dirección contraria es una maniobra muy peligrosa que puede producir grandes lesiones y accidentes a los implicados, ya que el conductor o peatones que van en sentido correcto no esperan encontrarse de frente con otro vehículo y podría ser que no alcancen a frenar a tiempo. Esta mala conducta fue grabada recientemente en la avenida Francisco Fernández de Contreras y el infractor es el conductor de un vehículo de carga pesada. Se desconoce si fue por imprudencia o desconocimiento de la norma que se comete la infracción. Lo cierto es que no deja de ser una maniobra sumamente riesgosa para los actores viales. Se poste que transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril, además de poner en riesgo su vida y la de los demás conductores y peatones, implica una multa cercana al millón de pesos en este año 2023.